Por tanto, según los datos del Ministerio del Interior, no se puede calificar. No escutas con las comparaciones sonoriosas, que describen... ...una de las partes más, las lesiones sonoriosas. Por tanto... ...en el resto de Cultura y Deportes en la División Española. ...en el resto de Cultura y Deportes... ...es aquí 5 y 5. Gracias, hasta otra.